Es de muchachos, que a mí me gusta conversar con la gente mayor, y ellos conversaban y yo me ponía a escucharlos, a oír, y esas son las historias que yo tengo. ¿Ese sería el historial de algo? Ajá, ese es, por lo menos ese es un pancho, yo no lo conocí, pero los mayores echaban las historias, los que no conocieron, y que ellos lo venían a visitar cuando estaban en feria. Ajá, yo tengo, este, por lo menos historias de esos mayores, de los ancestros míos, y de gente mayora que, ¿cómo? ¿Cómo se inició esta población de la panchera? Cuénteme, ¿qué información le dieron sus mayores, sus ancestros, sobre el inicio de esta población? ¿Cómo empezó? Bueno, a medida de que la gente vino inmigrando para acá, de Duaca para acá, porque en Duaca por lo menos, había los terratenientes que sacaron a los campesinos, les cogieron su tierra, y los campesinos fueron saliendo para acá. Así que yo conozco unos que son la, por lo menos la familia Ruiz, de Papelombia, ya, y eso lo sacaron los terratenientes poco a poco, los fueron sacando, y ellos fueron agarrando las montañas, pues, porque eran puras montañas y puras cuencas. Ajá, y entonces, de esa manera se fue poblando la parte más arriba, pues. Ajá, y entonces, se fueron poblando eso con gente que hoy, y fueron formando a su familia aquí, esos mayores. ¿Más o menos, en qué año sería eso? Eso, más o menos, hacen más o menos 200 años para acá. Sí, ¿no? Más o menos, 200 o 150 años para acá. Ajá, y... Porque yo tengo la generación, por lo menos, de la generación de mis abuelos, de mi papá y la mía. O sea, yo tengo, para el 11 de este mes, cumplo 69 años. Ah, ok. ¿Y su familia fue uno de los pobladores? Fue uno de los pobladores, pero más abajo allá en el Zorral. El Zorral ya en otra zona... Otra zona más abajo allá, de la allá en la Pantina. Y, ¿quién aquí es la población de La Panchera? Es la más antigua viviendo aquí, pues, viviendo de estas generaciones. Bueno, yo conocí a Uriano Sánchez, Leonidas Roviero, que eran gente mayores viviendo aquí. Que ellos fueron los que conocieron a ese señor Pantel Valleando, que ahorita está, este, corriendo el nombre de él por ahí, pues. Sí, pero en la actualidad de las personas que aún viven de esos pobladores antiguos, ¿quiénes viven aún? ¿Dónde viven? Que uno pueda visitar. Por aquí está, este, el compadre Canislado Parada, que es un mayor de aquí, mucho mayor. Está Antonio Angulo, que está por allí, tiene, como que son 87 años. Ajá. Está otro señor que tengo acá, que se llama Leonidas Perosa, que son de aquí también. Como decís, fundadores, pero fueron los primeros habitantes. Sí. Que vienen de la generación. De la generación. De la generación. Sí. Entonces, Canislado Parada. Parada. Ese está por allí. Pero él ya no está muy, ya tiene la memoria un poco ahí. Pero sí. Cuestiones de enfermedades. Pero sí, sí puede contar una que a tu historia. No, yo creo que no. Porque él de repente puede estar conversando, pero de repente también se le habla otra cosa. Pero sí se le puede tomar algún dato. Sí, yo creo que sí. Puede ser que se le está tomando. Sí, porque yo le doy cualquier experiencia. Ella tiene 88 años. Y hay cosas que ella, de la realidad, Pedro Conchale, ¿cómo haríamos? Y el otro señor, ¿ninguna de las dos cree usted que...? No, Antonio Angulo, sí. Antonio Angulo, sí. Ajá. Pero él no era de aquí nativo. Pues él era de allá, de donde está una vaquera para acá, que ustedes pasan allá. Y allá arriba, de por ahí se crió él. ¿Y dónde está él por aquí cerca? En otras vidas. Es muy lejos. No, no sé si es tan retirado, pero como una hora. Así es. Ahí viene. Ahí viene. Ajá. ¿Y cuánto tiene entonces? ¿Cuánto sabe? Tiene el año 87. Ah, claro. Ahora sería interesante. Ajá. A ver. ¿Y qué personajes tienen ustedes aquí que haga cultura, manifestaciones culturales, que baile, que teje, que toque? Yo no toco, pero baile. ¿Sí? ¿Qué baile? Yo me gusta baile. ¿Qué cuentas? ¿Qué baile? ¿Cuéntas? ¿Ah? ¿Qué baile? Lo que sabe. Ah, eso. Aquí el baile típico es la cinta, en Crespo, ¿no? ¿Cómo bailan esa manifestación cultural, típica de la zona? Era hace como dos años estuvieron bailando aquí. ¿Pero de aquí vienen a bailar? ¿Hay un grupo cultural? No, no hay el grupo. ¿No hay grupo? Siempre aprovechándolos ya de Semana Santa y entonces llegó una sobrina mía por ahí y trajo unos bichos con la cinta para que los miembros lo bailaste, enseñándonos a bailar. Pero no siguieron. ¿La sobrina suya es de Duata? Ya viviendo. Aquí llegué aquí, pero está en Duata. Ah, ¿es de aquí? Ajá. Aquí dice que es importante, tiene una raíz. No, y aquí hay gente que toca también. Tienen, tocan y tienen instrumentos también para tocar. Que todo eso es cultura, pues. Todo eso es cultura. Ajá. Y cuando podemos hablar con sus sobrinas y todo eso. Nosotros vamos a estar viniendo para que cuando lleguemos la próxima vez, sería bueno hablar con sus sobrinas. Sería bueno que cuando ustedes vengan, organicemos un evento, que ustedes me avisen y yo les preparo un evento. No, pero primero para hablar con ella y tomar algunos gatos y después organizamos un evento. Ah, está bien. Ella vive en Duaca ya, y ella tiene una frontera ahorita y en Duaca, en la carrera 5, entre 20 y 21. Aquí en los Morochos se han enterado. ¿Dónde esperamos el...? Ajá, donde se espera el carro. Ajá, sí, bueno, ahí mismo. Ah. Así a la media cuadra está ella. Ah, ok. Sí, 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 ya se entiende. Ya le puede conversar. ¿Y cómo se ve en media? Este, Mireya Mendoza. Y qué cuentos hay por aquí, sale la llorona, el tribón, qué leyenda hay por esta zona. No, aquí lo que más sale es este león, el león, el león que se la pasa por allá. Sí, ¿y usted lo ha visto? No, yo no lo he visto, pero yo lo escucho. ¿Es el cuento que vive? Ajá, yo lo escucho porque él empuja. Ah, sí. Él es conocido porque él, por lo menos, fue a las 5 de la mañana, viene bajando de este lado. Tenemos que vivir de este lado. De la ola donde. Esta montaña hay aquí. Y entonces, él pasa en la noche para acá, a comer que chiscamos por ahí, es decir, porque fue allá en las coches que chiscamos, que las coche. Y entonces, fue allá en las 5 o 4 de la mañana, le dice que uno que viene bajando. ¿Qué molestamos cuando vas? Cuando las muertan barrigoncitas, él las busca mucho. Las persiguen. Ajá, pero ahí está un yércela, pasamos de cerca de la casa. ¿Y le tienen algún nombre a ese león? Ese es un barreteado. ¿Y un barreteado? Las madres pequeñas, sí, un lecito marichos. Este, la comunidad siempre le pone el nombre a los animales, así, si sabe la mañana, el mañanero, ¿no usted? No, no, no tiene nombre, uno le dice a un león. Ah, muy bien. ¿Y qué otra? ¿Qué otra historia, cuento, leyenda hay aquí en la zona de espanto, de, no sé? No, ahorita, antes decía la gente que te espantaba. Pero yo tengo una cosa, yo camino mucho de noche, que yo no le tengo miedo a nada, ahorita le tengo miedo, tú sabes que ahorita hay que tenerle miedo a los vivos y a los labores. Pero antes no, porque antes no, porque antes yo agarraba, yo me iba a las doce de la noche a Padoaca, o a veces estaba pendiente que tenía que irme a Padoaca a hacer cualquier cosa en la mañana, yo agarraba y me iba a pie o me iba en un burro. Y nunca me llegaron a asustar. Siempre uno tiene la precaución que lo pueden asustar. Y hay sitios que sí pueden asustar a uno. Entonces uno ya la precaución se le peluca a la cabeza y eso muestra que hay algo por ahí. Pero uno pasa tranquilo. A pie hasta Duaca, cuánto tiempo es eso? Por aquello hay un desecho por allá, desde un portoncito azul, en la piedera por allá, de la vaca a la boca. Un atajo. Uno va a parte aquí en la bodega, parte derecho y va derecho a la boca allá. ¿El desecho significa que es un atajo? No, el desecho es para cortar caminos, para no andar por la cametera. Porque fíjense que uno le dice el desecho y piensa que ahí tiran todo la basura. No, no, no. El desecho es para uno. Son los caminos antiguos de cuando no habían carro, cuando se trabajaba con burros. Entonces uno mandaba ocho burros aquí, los echaba por delante y eso iban a Duaca con su carga tranquila. Tres horas de camino. Ocho burros cargó por delante. Cargaba el café, de lo que fuera. Y de allá para acá ven igual también, con la comida para atrás. Y aquí en La Panchera, ¿qué actividades económicas había? ¿Qué producían? O sea, siempre han producido café, pero ¿cómo era el movimiento? ¿Quiénes eran los que trabajaban en esta zona con eso? ¿Si conocen las familias? ¿Cómo se llaman? Yo te digo una cosa. Antes era muy triste. Para uno vivía en los campos y para crear la familia. Antes vivía en la lenceria. Porque antes trabajaba no era para los ricos. Que compraba el café. Un café y tal y café costaba 100 bolos. Y muchas veces uno por enfermedad tenía que vender los 60 bolívares. Por mitad le ganaba aquella persona a uno. Ajá. Hicieran los intereses también. Después. Ajá. Había que pagar el piso. El piso era el derecho de uno vivir en la tierra. Después que le cogieron las tierras a los ancestros que trabajaban a los campesinos y aquí. Entonces ese campesino seguía trabajando. Si seguía trabajando la tierra tenía que pagar por trabajar. Dos bolívares por tarea. Al rico, al que se había cogido la tierra antes porque eran, en ese caso, los camejos. Aquí se llamó un señor Leopoldo Camejo y Fernando Camejo. Hijo de otro señor Camejo. Que se llamaba un doctor Camejo. Ajá. Esos se venían y se montaban en un, montaban una persona en un palo. Y agarraban las medidas, tal parte, digo yo, de tierra. Ajá. Toda la tierra que tú miras aquí era de los Camejos. Habiendo comprado una parcela de Tumaquia abajo nomás. Pero todos los campesinos lo iban agarrando y sacando. Le daban por lo menos diez olívares o a una persona y... Pero al año no se los pagaba. Ahí le quitan lo que tenía. Ajá. Entonces así se fueron haciendo. Entonces esas personas se cogían a tantas etapas otras personas. Tú el terreno que tú hubieras ocupado. Se los cogían a tantas etapas que tenían otras parcelitas. Así les hacían lo mismo. Hasta que agarraron todos. Sí, agarraron todos medios mundos. ¿Ellos todavía tienen su... No, yo los conocí. Conocí aún. Ya no están aquí. Ya no existen. Ya ellos se fueron quebrados. O sea, debiendo una cuenta de 40.000 bolívares. A un banco. ¿Y esas tierras aquí me quedó lo que ellos estaban produciendo ahí? Ellos se fueron y eso lo agarraron todos los campesinos. Y si no, es esto. Es que unos señores que... Los torriallados, los que tienen la vaquera. Esto era de ellos. Pero tampoco lo pagaron. Por la deuda de los 40.000 bolívares. Entonces el banco les pasó eso. Y nadie le pagó, pues. Le pasó a un tío al señor que se llamaba Antonio López. Antonio López. Antonio López no pudo pagar y le pasó a él. Pero nadie pagó. Entonces los terrenos son nacionales. Salen seis nacionales. Ahorita, ahorita, con los años 20, salen seis nacionales. Ache. Mire, ¿y qué fabrican aquí, no? Fabrican carteras, qué sé yo, otras... Sí. Otras cosas. Pargatas. No. No. Había una tía mía que fabricaba pargatas, pero no... Hace muchos años. Hace muchos años. ¿Como cuánto? Mira, hace como... 40 años. 40 años. Que producían... Hacían las mayas, pues. Ajá. Eso se llama el capellán. La capellán. Ahí arriba. Ajá. Este... ¿Y qué otra cosa? No, aquí... La pura agricultura. Agricultura más que todo. Agricultura más que todo. Aquí se ocupaba la gente... O lo vemos ocupar de todo el viaje a la agricultura. Como se envía el café con maíz. Sí. Eso es lo que lo hemos ocupado aquí. Ya. Y ahorita que estamos viendo estas cosas nuevas aquí, que estamos más desarrollando. No, eso es muy importante. Vamos a poner los nietos que vayan desarrollando más. Claro. Es muy importante que tengan una economía aquí como... Sí. Sustentable, pues. Como quiera el presidente. Como quiera el presidente. Sí. Ajá. Bueno, después echamos más cuentas. Después, echamos más cuentas y ya podemos bailar. Ahí le damos información valiosa para hacer la historia que yo le estoy en día hablando. Ajá. Sí, importante. Y bueno, después vendremos a hablar con el señor Angulo, porque hoy no creo que... No, ahora ha caminado una hora. Sí. ¿Cómo se llama donde vive Antonio? Allí, no. Aquí mismo en la panchaga. En la misma panchaga, pero... Aquí vivimos una hora. En la misma panchaga. En aquella fila que está allí. Allí ha cogido que está allá. ¿Y cómo hace uno? Se va en la ruta comunal. Se va por aquí y... ¿A esta carro? Sí. Ya está. Ya venga a estar. Ajá.